Pues nada, vamos a ver qué tal con Jin ADC Junto con Euphoric Ahí que vamos a reventar, ¿a que sí? Nada, no puedes hablar ¡Sí! ¡Hostia! ¡Uuuuh! Encima las conmigo de los... la... El puto... la puta de antes Ahí está fina la niña, puta de antes ¡Joder! ¡Hostia! ¡Tia, ya! ¡No sé! ¡Ya! Tengo la AQ, espérate ¡Ay, bueno! ¿Dónde vas? ¡Mío! Oye, has hecho tú lo de... ¡Aaah! Si no hubieras hecho hablar... ¡A tuya! ¡Hostia! ¡Roll! ¿Cómo meto, no? ¿Qué pasa en la cabeza? ¡Joder! ¡Soy yo el útil! ¡Te meto una hostia de aquí a mí! ¡Madre! ¡Mmmmm! ¡Mmmmmmm! 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 ¡Mmmmm! ¡Fue encima un brand! ¡Fua! Está rotísimo el canal A ver si consigo la W y con tus Culls, le jodemos a ella justo. Uy, el goce, el goce la. Estoy con la maquinita, macho. Eh, pues no hacen mal combo, ¿no? Es que el Heimer ahora está muy fuerte en goce. Va, pues luego lo probamos si quieres. Vale, tengo la W. Vale, bueno, vale, 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 bien, bien, bien. No está mal, no está mal. Buenas. Vale, 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 vale. Tira. No. Como se caga así. No. 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 No lo ha hecho falsa ni equivada. Oye, ¿qué haces? Para quedarme... Hostias. Cuidado. Ya, ahora. Cabrón. este va en vacío va, mierda se va a tirar pam 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 es que tengo mucho maná te voy a poner pero bueno, pondré plantas aún así me voy a poner un guard aquí porque es que me vale, es que está el gordo oye, que temo dejame ir a este pavo uy buena vale, buena toma los ojos comer no, 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 no tómalo, tómalo que tiene, tienen los dos ignite, eh? ah, los dos tienen ignite, bueno ok, ok hay que tener cuidado de ello no, me voy a postre la grave hostia hijo de puta espera o si, esperate porque tenía el general se me olvida en serio estaba más atento a eso cuando me mueres lo siento me caes mal me ganan nada me fue la pinza, sorry no, no me digas no me perdonas gilipoll no me caes mal nada está bi por ahí, vale Fid, te va por detrás si, Fid, te va bi por detrás eh ese es ese bot no, Fid, no tengo la en nada mierda mierda que me voy que me voy hay que ver ah buena abro una llave ese es ese bot no 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 es ese no me fío pues se parece bi pongo una plantita aquí no, el minion mira vale, buena toma joder, puta madre nooo, yo voy a tener la Q ahí y hago flash que putada nada, yo voy a estar así ahí y hago flash y hago flash básico Q que pena porque no tenía la Q si no si lo habría hecho que pena tengo la ulti eh tengo la ulti eh si le das a Ymer y le jodemos ahí la vida vale, buena vale vamos joder me cago en la puta joder que no se da no, espera tengo el, quita las marcas vale, mejor que cuando juego con zona activo bueno, activo, quito las marcas y joder ah, para la abajo ahí está y ahora me has dicho aquí me has insultado y he dicho pues no claro, claro suele pasar a mi me pasa todo el tiempo va, vamonos, vamonos retirada no, no no oh, André ay, perfecto André no 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 vi el bot eh no 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 que chiquitín ese pescado no 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 es el mit tengo el basicazo no que pesado que pesado uuuu 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 no no uuuu susto ya jode me has asustado a mi pero bueno el ulti tiene y tiene ya es que si tuviera el basicazo ya bueno me han tirado ostias esta aqui el otro y no al menos y he puesto un guarda p esto me sentia solo he puesto a guarda ahi al dragoncito vale ya tengo la navaja de asolto Bien. Buena. Por favor, no lo hagas. Es ese 1000. Mira, que esto está ganado, que sí. Karma. Ahí está. Tengo la ulti otra vez. Bueno, si no la falle... Creo que la ulti es mejor tirarla si estás tú en plan dándole hostias también. Así tienen que estar atentos. Así, si me agiban a mí, no te agiban a ti. Buena. Bah, mierda. Estará por ahí. Pasicazo. Joder, macho. Cómo corren, coño. El cabezón y... Otra vez. Tío, qué pesa. Comprate, amigos. Intenta, claro, es que la torre de mí ya está rota. Por eso está bajada la hull. Mierda. Pues nada, a jugar defensivo. No se ha tocado. Encima vi también. Uy, se me ha ido un poco. Que muy buena esa. No. Calla, coño. Se ha quitado el puto mundo con el aparato. Eh, que se están llenando, eh. Buenísimo. Voy en voz. Estaba por ahí, Jaime. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pum. Spera... ¡Joder! ¿Le doy solo...? ¿En serio? Espera, espera, espera. Mira, mi cu... Plas... Toma. ¡Qué es la hostia esto! Tome. Se la comió, pero vamos. Tengo una ulti, eh. Molot. ¡Wow, no tengo un desmadre! Vale, buena Hemos fallado los dos Vale, cede esta en mi Buena Ay, que pena, le llego a dar eso Que pena Ya, me he dado cuenta Es ese mid, es ese mid Vámonos, vámonos Que no lo dice Fizz, pero lo digo yo Cuidado Ahora Cuidado Deja ahí una florecita Por si va por detrás o algo Que están entrando, vamos, que vienen todos Uuu, hasta luego Adiós chicos Vaya, que asco Hijo, le quería dar con la Q Para que rebotase Y meterla ahí, hacerle más daño Madre mía Vale, tanqueamos Y yo creo que podemos hacerla Tengo el básico tocho además Vale, casi muero Pues no me he quedado un puto mínimo Bueno, ahora ya sí Menos mal Vale, buena chicos Chocar Un poco todo enganchado Yo me piro No tengo nada No, no tenía nada Ni manado, ni vida Ni No Ni mucho Fue muy triste Es que no sé por qué coño Joder, anda ahí también Eh, mi flor, mi flor Toma, jodios Va, yo por mi karma mato Ahí está Toma Florecita Estoy yendo, eh Estoy yendo Aguantad, aguantad Darle Darle No tiene ulti No tiene ulti Espérate que este es tontito Vale Madre Que ha tirado En serio Joder, la hace estar al alcance Tira, ok Vale, voy Te ruego Vámonos Déjate Me voy Si Déjate no lo lo digo es que es que... casi le doy no, vamonos joder no, vamonos vale voy, voy, voy me lo cargo joder que abraz tiene ah no, me voy pero pues me hace pero si he vuelto no, no, que te quieres es postreba Mala persona Hostia, hasta luego, vete, vete Vete, vete No van a hacer un culo ¡Eh! ¡No! ¿Estoy yo? Vale, falla a primera ¡No! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Míralo! ¡Míralo! Puto Laker, la habéis visto, ¿no? Putada Joder Ya es tanto en mi ¡Míralo! 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 Vale, ya He roto la torre ¡Retirada! ¡Pam! 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 ¡Vuelta a casa, chicos! ¡Vuelta a casa! ¡Pam! que apesta que adicto ahi que adicto ahi ya eso te iba a decir que coño di que si la furia del mundo vale vuelvo a bot porque estan pusheando ahhh no ah enserio joder que putada esta bien la partida esta bien a mi me ha gustado